Soy Juan Vela, artesano, constructor de Castañuela y llevo 52 años y es la pasión de mi vida. Yo cuando llegaba a las figuras del frenco al taller de mi padre decía, papá mira que vienen ahí unos señores que te están buscando, que dicen que son bailadores. Yo viendo que mi padre hacía las castañuelas para las grandes figuras, pues yo pensé, yo sigo esta tradición y yo al final terminaré haciendo lo que hace hoy en día mi padre. Yo soy un enamorado de las castañuelas, yo tengo una colección de 150 juegos de castañuelas y soy tan adicto a las castañuelas que una vez que termino de trabajar en mi casa me dedico a dar clases y además a estudiar castañuelas, porque me encanta. La castañuela siempre para la profesional tiene que ser una castañuela artesanal, porque las castañuelas que están hechas en serie son todas iguales, pero las que son artesanas están hechas una a una. Entonces, si el sonido, la forma o la definición de la castañuela no le gusta al profesional, él se sienta en el taller y se le hace la castañuela que realmente él necesita. Aquí vengo a que me enseñe las castañuelas nuevas que me han dicho que... Ya dependiendo del tipo de música que van a tocar, ese es el sonido que me piden, un sonido bronco, un sonido medio, un sonido fino, un sonido muy alto. Yo particularmente utilizo los sonidos más broncos para bailar por seguirilla, que es lo que a mí me gusta. Las sensaciones que yo tengo a la hora de bailar, en vez de transmitirlas haciendo un gesto con la mano, pues la transmito haciendo esto. Entonces, te mando fuerza en el palillo o lo hago más suave, depende de lo que yo esté sintiendo. Un par completo, se entiende que son las dos manos de castañuela, se tarda en confesionarse dos horas. Los tipos de materiales que más se utilizan son la fibra, la tela, el vidrio y, como madera tradicional, el granadillo. Esta en concreto, que estoy aquí, ahora me meto, digamos, dándole la forma, es un granadillo marrón. Es una madera armónica, muy bonita y de muy buen sonido. Normalmente, siempre la castañuela ha sido marrón o negra. Como hoy en día se va, digamos, poniéndose muy de moda conjuntarlo todo, pues entonces se hacen las castañuelas con juegos al traje de flamenca. Normalmente, el 90% son las mujeres las que tocan las castañuelas, el hombre es muy poquito. Yo llevo 52 años y veo como el hombre cada vez toca menos castañuelas. Cada vez hay menos personas bailando con bata de cola, cada vez hay menos personas bailando con mantón, muchísimas menos tocando las castañuelas. Se está perdiendo todo lo que es un complemento que acompaña al flamenco. Esto, digamos, que es un oficio que está prácticamente en extinción, pero, gracias a Dios, pues tengo tres hijos, los cuales van a seguir la misma trayectoria de su padre y espero que sea, por siempre, con idea de que esto no caiga, porque ya, a nivel de Andalucía y Nacional, no hay artesano. ¡Gracias!